Como una bomba de relojería Tu música hoy está en España y en este momento estoy con Waltz que me va a presentar lo que se viene, porque lo vamos a dejar ahí se vienen cosas muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de estar acá y de que me presentes obviamente, bueno, vamos a hablar de Quédate mi corazón tu último lanzamiento, tu último single ¿qué nos anticipa? ¿a qué? Al disco Aluna 18, que sale este jueves Recién estábamos hablando que tu álbum anterior, tu primer disco salió en marzo del 2022 se van a cumplir dos años de esa salida del álbum en este proceso, en este tiempo, ¿cuál fue tu proceso de trabajo? Pues a ver, nada, ha sido básicamente hacer un ejercicio de honestidad conmigo mismo yo tenía muy claro que el proyecto Los Niños del Parque me gustaba mucho pero que sentía que quería hacerlo madurar, hacerlo crecer y Luna 18 es eso, ¿no? Luna 18 al final es un reflejo también de lo que soy yo ahora en comparación a lo que era cuando saqué Los Niños del Parque que era todavía un niño un poco inocente y ahora pues uno va creciendo y yo creo que la música representa perfectamente a la persona por lo menos en este caso es así así que contento con el resultado Quédate mi corazón es este último sencillo de estas cuatro canciones que presentaste como así antesala de lo que se viene ¿cómo la resumirías? ¿de qué va? A ver, para empezar me voy a quitar la chaqueta estoy asado, hace aquí un calor que me muero A ver, Quédate en mi corazón es por así decirlo la canción en la que más hablo de desamor o algo parecido en todo el disco porque al final es una canción en la que le pido perdón a alguien y básicamente le digo que se queda aquí y ya está hablo de, bueno, pues un ejercicio de honestidad un heavy para abrirse ante una persona en la que, bueno, muchas veces cuantas relaciones hay que se acaban yendo a la mierda porque la gente no habla las cosas, ¿no? falta de comunicación Sí, yo soy muy partidario de comunicarme y de hecho es como la primera canción del disco es la intro del disco y me mola que sea la intro del disco porque es como demuestra que las once siguientes canciones hablen de lo que hablen son honestas ¿Qué destacarías de este álbum que se viene? El sonido, me gusta mucho el sonido me gusta mucho hacer, haber hecho un disco de rock que a lo mejor la gente que es rockera de verdad lo escucha y dice hostia, no es tan rock esto pero para lo que estamos acostumbrados aquí en el mainstream de España sí me parece bastante rock me parece una propuesta interesante no digo que sea ni buena ni mala digo que es interesante a lo mejor es interesante por lo mala que es pero ahí está, ¿sabes? no se sabe Y ahora, justamente, bueno con este álbum dijiste que cambia un poco con tu álbum anterior porque hay un cambio en voz como persona también y como músico ¿Cuál sentís que es ese cambio más allá de la honestidad? ¿Qué es lo que me decías? Nada, uno crece uno se da cuenta bueno, pues uno crece yo recuerdo como que los niños del parque hablaban mucho de Madrid esta ciudad de una manera como ¡ay, yo quiero tal! y sigo pensando que bueno, yo en un futuro me gustaría volverme a mi ciudad natal pero durante el proceso de este disco ya he abrazado lo que es Madrid me he enganchado a la ciudad y bueno, pues uno, pues ya te digo nuevas experiencias, nuevas formas de ver la vida de vivirla y la intenté plasmar en el disco ¿Cómo fue el proceso de producción de este álbum? pues, o sea, bueno, jodido, sí para qué te engañar, jodido porque, bueno, a mí los discos me gustan mucho hacerlos pero lo mejor es cuando lo empiezas y cuando lo acabas cuando tal, pero cuando lo empiezas porque tienes un montón de ilusión y cuando empiezas me refiero a cuando encuentras por dónde quieres ir eso mola que flipa cuando ya haces las 3, 4 primeras canciones pues luego ya te empiezas a meter en un percal de que vas por la octava y ya dices ¿qué hago en la puta? me quedan 4 temas estás todo rayado y ahí es como que es un trill encima yo soy un poco cabraloca y de repente a lo mejor llego y te borro el disco que eso no lo he hecho pero sí que me han dado ganas de decir joder, tal y Pablo Rose que es el productor pues me he tenido que pelear mucho con él lo estoy diciendo en todos lados porque quiero que quede constancia de la paciencia que tiene ese pobre hombre conmigo la verdad ¿qué fue lo más loco que hiciste en este proceso de producción que hiciste? no, nada si lo peor de todo es que tampoco hay ninguna anécdota que digas que sea la hostia si es que es lo peor es como cuando tienes que entregar un montón de trabajos nada si es que nada y yo me acababa frustrando y me acuerdo que salía del estudio con la cabeza como un bombo porque he sido muy exigente conmigo mismo y había veces como que yo estaba en el estudio y decía tío ¿qué cojones estoy escribiendo? digo, esto es falso digo, esto lo estoy escribiendo por escribirlo esto no mola entonces lo quitaba y perdía un día y perdía dos a lo mejor llegaba un día me acuerdo que una vez le fui al Pablo al estudio habiendo dormido nada media hora nada nada y llegué, me quedé así y me dice el Pablo ves a tu puta casa Ginés que sabes mejor descansa y luego vuelve y eso luego te da la inspiración para hacer una canción mejor pero como yo no soy partidario de hacer la música como si fuesen hamburguesas de producción masiva no me gusta no me gusta no comulgo nada con eso y puedes ir al estudio y que es alguna mierda de tema y no pasa nada y no de hecho mola eso mola porque te motiva y mola que seas consciente de que has hecho una mierda de canción hay artistas que parece que no son conscientes y sacan basura y yo no quiero ser eso sabes entonces pues prefiero tardar más tiempo en hacer las cosas y y que sea sabes ¿qué tiene que tener una canción para que sea buena para vos? para mí que me guste a mí o sea y todo esto que te estoy diciendo es hablando desde mi perspectiva que no se confunda nadie o sea yo es que a lo mejor alguien corta un clip ve esto y dice menudo flipado este que se piensa que hace la mejor música de la historia al contrario yo me autodenomino paquete en muchísimas cosas soy muy malo a veces pero a mí me gusta lo que hago porque creo que soy sincero porque me lo imagino tocando en un directo y me mola y porque creo que suena bien ya está así es que al final a veces le damos demasiadas vueltas a la música y tiene que ser tan simple como algo que cale aquí y ya está le damos demasiadas vueltas sobreanalizándola como tío sabes no es para tanto ¿qué te gustaría este año? más allá bueno obviamente de estos en estos días que sale este nuevo álbum pero ¿qué te gustaría? ¿cómo te ves? nada pues me gustaría sobre todo disfrutar este disco a tope yo entiendo que que con lo rápido que va esto ahora pues probablemente tenga que seguir pensando en próximas cosas ya ya o sea porque eso en nada llega verano ya tienes que tal pero yo lo que quiero es disfrutar de este disco y creo que me lo merezco creo que la gente a mi alrededor se lo merece y creo que el público también que claro luego soy el primero que me entra en la engorile es decir venga tal pero hay que quiero hacer muchos conciertos y disfrutar y ya por ejemplo vos cuando compones las canciones pensás en bueno esto va a formar parte de un disco o vas componiendo y después decidís comunirlo a ver hay canciones que hago porque tengo una sesión la hago y me gusta y yo ya cuando las veo digo vale esta puede ser para un disco esta puede ser tal sabes pero nunca he hecho lo de sacar dos singles de repente ponerme a hacer un disco y meter los dos singles en el disco no me gusta eso yo cuando hago un disco digo vale esto es para vamos a hacer un disco y por eso es lo que te decía antes de que me cuesta tanto encontrar como como que me cuesta encontrarme para hacer un disco es que piensa que hacer un disco es encontrar un estilo sobre el que hacer un disco que no es lo mismo que un tema es que una canción de una cosa no te trilla pero doce del mismo estilo a lo mejor acabas con la cabeza como un bombo entonces yo intento buscar algo sobre lo que me sienta más o menos cómodo por decir vamos a intentar no sonar a pues mal y repetitivos ¿y en qué te inspiras? antes me decías que era en base a tus vivencias pero solo en eso o capaz ves algo y decís uh esto puede ser sí, a ver yo tengo en el móvil una carpeta como todo el mundo donde apunto lo que me pasa por la cabeza lo que veo situaciones que yo que sé a lo mejor estás de fiesta ves algo en concreto que parece que lo estás como viendo en una película ¿sabes? nunca he visto la típica movida que estás como de fiesta y a lo mejor es por el colocón y tal pero estás ahí mirando y dices Dios, esto podría ser una escena de una peli o lo que sea pues me lo apunto una circunstancia algo que se pueda ver con los ojos ¿sabes? pues las cosas me las apunto y luego cuando cuando quiero escribir sobre algo pues tiro a lo mejor de carrete y digo hostias esto puede molar esto tal esto encaja esto tal y luego ya pues lo hago no sé ¿cómo definirías para terminar ¿cómo definirías Luna 18? bueno me parece que es un disco atrevido sin haber sin haber inventado yo nada porque creo que artistas alternativos hay otros en España que no son yo yo de hecho no soy nada no inventé ya te digo no soy innovador no considero que yo sea innovador ni muchísimo menos pero creo que es un disco como atrevido y que viniendo de donde vengo mola en plan hacer como una movida así rock creo que está guay ¿sabes? luego a la gente le puede gustar más o menos puede ir mejor o peor pero creo que está guay así que bien bueno vamos a esperar a este 23 de febrero pero se vienen también unas salitas ahí unos conciertos en Sala Paqui sí sí se vienen cuatro conciertos en la Sala Paqui ocho, nueve, quince y dieciséis de marzo sí o sea bueno ya podríamos haber hecho ya 27 salas más pequeñas pero bueno cuatro salas Paquis bueno pero cuatro hombre hay que llenar cuatro salas también sí no pero lo que me hace gracia en plan no sé es una broma que tengo con mis colegas en plan decimos hostia pues en vez de cuatro Paquis podríamos haber hecho diez no sé Sala del Sol que es más pequeña ¿sabes algo así? 14 Cajos en la Palma yo qué sé salas de aquí de Madrid más pequeñas ¿y qué vas a presentar? ¿qué es lo que pensás para ese show? pues nada estamos he hecho una inversión de la hostia tanto a nivel de esfuerzo como bueno no sé si de pasta bueno sí he hecho una inversión guapa y llevo preparándola mucho tiempo yo llevo tocando con banda desde hace cuatro años ya pero ahora me apetecía darle un toque más no sé unas lucecitas unos visuales épicos tal unos outfits guapos tal hay que venir a verlos que no se puede explicar con palabras ¿y tus fans te pidieron algo? ¿te dijeron che esta canción no puede faltar o esto lo queremos ver? sí sí bueno es que si fuéramos los fans tendría que cantarme 17.000 canciones canto 25 26 que no es tan mal bueno pero es que tengo que quitar alguna ¿cuál te dijeron que no puede faltar? Los niños del parque algunas más antiguas incluso hay algunas canciones que no me gustan para estos conciertos que son antiguas y que en vez de cantarlas a lo mejor hago un pequeño tributo me canto el estribillo solo en otra canción es que hay que venir a verlo es que va a estar guapo no quiere contar más nada no quiere contar más nada entonces dijimos las fechas repitámoslas 8, 9, 15 y 16 de marzo el Gini en concierto